Creo que ya está, a ver, es lamentable los hechos que sucedieron, creo que también hubo mucho ruido ahí intencionado de algunas gentes que tenían intereses en, seguramente por el nuevo secretario de seguridad, pues alguna ola ahí de hacerle el tema grande, pero creo que es, habiendo buena coordinación, creo que eso va a ir avanzando, va a ir fortaleciéndose, hay que darle la confianza, creo yo, aunque es una instancia municipal, para nosotros la coordinación es lo valioso, pero bueno, creo que es un hombre probado en la marina y los cambios pues no gustan, hay resistencias, hay, si es que, yo tengo confianza.